Hola que tal sean todos ustedes, bienvenidos. En días pasados compartí un video en TikTok y fue curioso porque empezó a tener más vistas que todos mis demás videos de ahí juntos pero tuvo como 5 y dije aquí tenemos algo después empezaron a surgir comentarios y pensé bueno, daré mi punto de vista de lo que sucedió al video le puse la canción Astronomy de Tony Eagle en broma por el video donde salen unas personas bailando cargando un ataúd, lo grabé un día que salí del trabajo, en estos días de cuarentena tenemos las calles vacías al aproximarme al cruce lo primero que noto es una patrulla circulando más adelante un policía en moto y un camión conforme me acerco noto que el camión va más alejado de la banqueta de lo que generalmente lo hacen y me doy cuenta que no va a dar bien la vuelta entonces comienzo a frenarme y en un momento hasta comienzo a retroceder pero listo por si no se daba cuenta que estaba ahí acelerar por mi derecha para esquivarlo sin embargo me ve y se detiene entonces que hago, retrocedo más para que pase y al pasar extiende la mano como agradeciendo saludando la intención de compartir este video era para demostrar como puede darse un accidente de hecho le puse siempre alerta cuando manejen siempre uno debe prever lo que puede pasar y llevar en mente rutas de salida a los problemas había quien decía el chofer manejo mal yo creo que tuvo dos cosas que tal vez lo distrajeron la primera el sol dándole de frente y la segunda los policías que iban en moto igual es cualquier error humano que a cualquiera puede sucederle en el momento que me ve se detiene y tenía la opción de echarse en reversa pero yo lo hice para facilitarle su maniobra porque detrás de él había circulación y detrás de mí no tenía vehículos y algo en especial es que nunca vi una mala intención por parte del conductor cosa que de repente si vemos en vehículos o motocicletas que se te cierran aceleran para que no pases o cualquier otra entonces a mí no me costaba nada retroceder para que él pasara hubo quien decía que no me hubiera quitado etc debemos de manejar la forma correcta respetando el reglamento respetando a los demás y con tolerancia nosotros somos el problema pero también la solución y en este caso lo principal para mí fue que nunca vi una mala intención por parte del chofer el video es rapidísimo pero así de rápido pueden suceder los accidentes por eso siempre manejen concentrados en lo que vayan y si ven que alguien falla pues ayuden a componer la situación en ese momento para mí fue concentración en pensar en qué iba a hacer y nunca ni siquiera me molesté con el chofer o algo y sí creo que hay gente que de entrada la toman contra los choferes urbanos yo en lo personal donde circulo hay muchos accidentes de moto y lamentablemente los accidentes fatales por lo general el responsable es el motociclista les dejo este mensaje ustedes tendrán su mejor opinión manejen con cuidado dudas, comentarios platiquemos YouTube, Facebook, Instagram hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!